... Hace unos días el señor Bolsonaro desde Brasil dio unas declaraciones únicas en doscientos años de repúblicas Bolsonaro dijo que él estaba pensando en invadir militarmente a Venezuela que Brasil iba a invadir militarmente a Venezuela luego de haber ido a Washington a hablar con Trump luego de haber estado cuatro días en Israel con Netanyahu en su regreso de esos viajes vino más loco que nunca es un fascista es un fascista pero nunca jamás un presidente de Brasil nunca jamás había amenazado con invadir a un pueblo vecino en este caso al pueblo de Venezuela y yo digo cuál es la causa de guerra cuál es la causa belis que llaman nos va a invadir nos va a invadir nos va a invadir por qué o es que Venezuela se metió con Brasil le robó algo Venezuela a Brasil o es que Venezuela agredió a Brasil ofendió a Brasil ¿cabe en este siglo XXI en América del Sur una guerra entre pueblos hermanos? no yo le hago un llamado al pueblo de Brasil le hago un llamado a todos los sectores democráticos humanistas de Brasil y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela Venezuela quiere paz cooperación buena vecindad con el pueblo de Brasil y no habrá guerra habrá paz pero ustedes pueden ver hasta el nivel de locura que esta gente ha llegado nivel de locura mira muy preocupante la desesperación porque no han podido derrotar al pueblo venezolano ni lo van a poder rendir ni derrotar el pueblo venezolano está de pie hoy más que nunca movilizado hoy más que nunca consciente hoy más que nunca pero es preocupante yo no podía dejar pasar esto una amenaza de guerra y de invasión con quien cuenta Bolsonaro para una guerra con el pueblo de Brasil con la juventud brasileña con los pobres de Brasil con las fuerzas militares de Brasil yo me imagino el escenario que él da la orden de una invasión militar por donde van a entrar y por qué van a entrar que es eso no les parece una locura fuera de siglo amenazar militarmente a un país viola la carta de Naciones Unidas el derecho internacional público el derecho humanitario viola los acuerdos de cooperación y buena vecindad entre Brasil y Venezuela durante más de 100 años y el pueblo de Venezuela rechaza unido y de manera absoluta las amenazas de guerra y de invasión militar de Jair Bolsonaro contra el noble pacífico y solidario pueblo bolivariano de Venezuela pero ustedes pueden ver el nivel de locura ¿verdad? se les puede ver en el lenguaje en la mirada el nivel de locura debemos tener conciencia los venezolanos y las venezolanas del tiempo histórico que estamos viviendo y de cómo el avance de la revolución bolivariana la resistencia del pueblo venezolano frente a la guerra eléctrica frente a la guerra económica frente a las sanciones internacionales la resistencia y el avance de la revolución bolivariana enloquece al fascismo enloquece a los fascistas porque al final ¿qué es Bolsonaro? es un pichón de fascistas un pichón de Hitler eso es lo que es Bolsonaro un imitador de Hitler un tipo loco, loco, loco que llegó a la presidencia lamentablemente ahora tiene casi 70% de rechazo en las encuestas y apenas tiene 100 días en la presidencia esa es la característica de los presidentes de derecha neoliberales inmediatamente llega se quitan las máscaras comienzan a gobernar para la oligarquía y contra el pueblo y los pueblos empiezan a rechazarlo yo solo les digo Jair Bolsonaro tus amenazas se van a regresar contra ti y todo lo que estás haciendo contra Venezuela te va a hundir quien se mete con Venezuela se seca y se seca por siempre y Jair Bolsonaro se secará y pasará al olvido al basural de la historia la espada de Bolívar la espada del a la espada de Bolívar